Yo me incorporé a esta iniciativa a apoyar en lo que es la elaboración de la misma. La etapa inicial fue una etapa de consultas, que es importante, donde tuvimos reuniones con directivos e investigadores de instituciones miembros, también con investigadores e instituciones no miembros, ya por ejemplo podemos mencionar a la UTP, a Indicasa, y también con gerentes de cooperativas como Colexe. Adicionalmente a esto, hicimos consultas directas con ganaderos y también con técnicos del sector. Entramos posteriormente a esta consulta a una etapa de conceptualización, enfoques y estrategias. Y posteriormente ya a lo que es la etapa de elaboración, que ha sido una elaboración participativa en cuanto al proyecto y a la propuesta emblemática que esta contiene. La presentación la vamos a dividir en la primera parte del enfoque y estrategias básicas que hemos establecido. Posteriormente los avances en la elaboración del proyecto de centro de investigación y finalmente los avances en lo que es la propuesta emblemática de investigación que esta exige. En cuanto al enfoque, o lo llamamos el enfoque básico, nosotros hemos seleccionado, digámoslo así, lo que es la asociatividad, que consideramos que es un valor primario de CIPAR. Y esto lo hemos hecho en función de una problemática que tiene la investigación agropecuaria, no a de ahora, sino en el tiempo y es el poco entrelazamiento de la investigación que se realiza desde el punto de vista de las diferentes instituciones que en ellas participan o realizan investigación y el poco trabajo en conjunto. Pero también, consciente de beneficios que nos puede brindar como el fortalecimiento de la investigación en la región occidental, el desarrollo del trabajo en conjunto, el mejoramiento de las facilidades de investigación, también el mejoramiento de la efectividad de la investigación, divulgación y transferencia, y darnos una mayor capacidad de captación de recursos para investigación. Voy a poner como ejemplo de estos frutos futuros de la asociatividad. En términos de facilidad de laboratorio, siempre lo que hemos estado trabajando acá en la región occidental, hemos confrontado limitaciones. Y yo diría que, y la experiencia me ha indicado una limitación, porque prácticamente no hemos trabajado dentro de un concepto de conjunto, de asociatividad. Y yo quiero solamente demostrarles, en términos de facilidades, con qué se dispone en la región occidental. Si nos vamos a lidiar, dispone de laboratorios de bromatología, biotecnología y parasitología. En la UNACHI, dispone de laboratorios de química, secuenciación, hongo, agua y muchos otros. OTEIMA dispone de un laboratorio de biotecnología. Si vamos a Coleche, que es una cooperativa, dispone de un laboratorio de bromatología y parasitología. Y aquí también estoy ya incluyendo, a INDICASAT, bueno, que ustedes saben todas las facilidades con las cuales ustedes cuentan. Y finalmente, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que tiene laboratorios de suelo, química, sanguínea y biotecnología. En un análisis de esto, hemos llegado a la conclusión que para lo que nosotros pensamos hacer, necesitamos en este momento, en este momento, un laboratorio sobre evaluaciones nutricionales, in vitro, in situ e in situ, lo cual lo vamos a contemplar, a ubicarlo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, porque ahí está el recurso humano que realmente maneja estas técnicas. Entonces, este es un ejemplo de que, en realidad, en esta región occidental, hay una cantidad de, hay una cantidad de facilidades de laboratorio que tenemos que lograrlo, que trabajen en conjunto, a través de este concepto de la asociatividad y la colaboración. Bien, bajo este enfoque de la asociatividad, nosotros estamos definiendo a CIPAR como el ente para orquestar y armonizar esta asociatividad, pero también para contribuir a la investigación, divulgación y transferencia, y a la vez también contribuir a la captación de recursos para la investigación. Un aspecto que somos conscientes que es muy importante para poder darle sostenibilidad en el tiempo a esta iniciativa como centro. Y finalmente, al propósito o fin que tenemos, que es contribuir al mejoramiento del sector agropecuario. Bien, en cuanto a las estrategias, puedo, puedo en este momento centrarme en algunas de ellas, como por ejemplo la vinculación. Estamos dando importancia a lo que es la vinculación para la cooperación y beneficio mutuo. Digo beneficio mutuo, en doble, en doble dirección. Tanto a nivel territorial, que es la región occidental, tanto en el interno de la CIPAR, como en la parte externa. Y ya en este sentido tenemos vinculación con la UTP y también con una, con Colegio. A nivel extraterritorial o fuera de la región, en el resto del país, ya, bueno, afortunadamente ya con Indicasat, pero también con varios posibles investigadores, colaboradores que ya nos han manifestado interés en apoyar esto desde el punto de vista de su especialidad, de su experiencia. Pero también internacionalmente. En este momento ya contamos con la colaboración de la doctora Joandra Marreiro, del ICA, Cuba, pero también con la del doctor Thomas Preston, un investigador de nivel mundial en aspecto de nutrición que actualmente dirige la revista Lifetop Research for Rural Development y que realmente él está trabajando a nivel de, no solamente en su país, que es Inglaterra, sino también en África, Asia y Latinoamérica. Y estamos seguros que a través de él vamos a obtener mucha colaboración y mucho apoyo desde el punto de vista de, no solamente de ideas, sino lograr también el apoyo de otros investigadores en, digámoslo así, en otros países o en otros continentes. Bien, también dentro de la estrategia quiero indicar lo que es compete a la investigación, el tipo de investigación, definitivamente investigación aplicada, pero aquí queremos puntualizar en aquella que vamos a hacer dirigida a darle pertinencia y valor al resultado de investigación disponible en el país. Como indicaron, yo trabajé en el IDAP, en la parte de nutrición y sé, y sé, conozco la gran cantidad de información que se ha generado que no ha logrado llegar o ser adoptada a nivel de productores. Y esto definitivamente nosotros consideramos que tenemos que ir nuevamente a ese recurso y a través ya sea de adecuación, validación o estudio de costo, mercadeo o comercialización ver su pertinencia y su valor actual de tal forma que, como quien dice, no vamos ahora a tratar de descubrir el agua tibia. Ya hay cosas concretas que debemos rescatarlas y debemos trabajarlas para ver si llegan pronto a la finca de nuestros productores. Por otro lado, también dirigida a apoyar o reforzar iniciativas de investigación que realiza un miembro colaborador en aspectos relacionados con objetivos específicos de CIPAR. Esto lo conocemos investigadores que están haciendo esfuerzo pero no tienen suficiente apoyo tanto desde el punto de vista de recursos humanos, desde el punto de vista de laboratorio o desde el punto de vista económico. Entonces, nosotros también consideramos que eso debe entrar dentro de nuestra estrategia de investigación. Y finalmente, la dirigida a nuevas áreas o alternativas tecnológicas para un determinado sistema productivo. Bien, otro aspecto importante para nosotros es estrategia básica es la transferencia de tecnología. Nosotros estamos contemplando el enfoque convencional de la transferencia que es la transferencia directa del ente de investigación o extensión al productor. Pero también vamos a trabajar en lo que es el enfoque del negocio tecnológico traducido como la transferencia a entes empresariales y o asociativos para que produzcan el objeto tecnológico y lo comercialicen al productor. Esto tiene una serie de razones en el sector agropecuario pero desafortunadamente el tiempo no me permite entrar en todos estos detalles pero es importantísimo porque como le indicaba anteriormente hay mucha información que se ha generado pero no ha podido llegar a la finca de los productores por una serie de razones. Bien, hay un ejemplo del negocio tecnológico para que vean por qué tiene importancia para nosotros. Estoy poniendo ahí como ejemplo encilaje de maíz sordo o puede ser cualquiera otra de la tecnología que podamos lograr. El ente de investigación genera la tecnología el ente de negocio tecnológico lo adopta y luego lo transforma en producción a nivel comercial ya sea a través de la producción propia del mismo ente o a través de lo que nosotros llamamos producción satelital que es a través de productores. Este ente de negocio entra en la comercialización a productores los productores lo compran y lo adoptan porque en realidad el ganadero nuestro en el caso del ganadero no es agricultor él no le gusta tener que manejar a diario proceso de elaboración de elaboración entonces la vía que estamos estamos viendo que puede funcionar o apoyar en esto es esta del negocio tecnológico donde él se le va a ofertar comercialmente un producto que va a traer un beneficio si lo utiliza en su finca este productor lo compra lo adopta y a base de su experiencia va a producir un proceso de retroalimentación muy saludable hacia el ente de negocio tecnológico que se lo vende o directamente a lo que es el ente de investigación igualmente del ente de negocio tecnológico retroalimentación hacia el ente de investigación y sabemos que esto es un proceso muy saludable muy productivo en términos de investigación bien otra de las de las estrategias yo le estoy llamando potenciación sinérgica en la captación de recursos para la investigación porque esto es relevante es relevante para poder lograr sostenibilidad futura y en este sentido yo siento mucho entusiasmo e interés porque yo he trabajado no solamente en el ideal desde el punto de vista de la captación de recursos sino a través de una ONG por 30 años donde realmente más de 25 proyectos con financiamientos obtenidos internamente y externamente a través de una organización con 5 o 6 miembros que somos en esa organización entonces eso me hace pensar que a través del proceso asociativo que vamos a lograr donde participan instituciones de investigación y de la academia y asociaciones de productores nosotros vamos a poder tener mayor capacidad mayor fuerza y vamos a despertar mayor interés frente a iniciativas de captación y en esto no podemos seguir pensando solamente en Senacid sino también hay muchas fuentes que la experiencia nos indica a nivel nacional no solamente fondos públicos como Senacid pero también tenemos la ACP el fondo FESI y otros pero también fondos privados a través de una cantidad de empresas que sabemos y también explorar la parte de la aportación directa de productores por cuota fija y otros en este sentido hablábamos con el secretario de la directiva el señor Rodríguez que es un empresario y nos decía todo lo que has puesto ahí está muy bien pero te has quedado corto desde el punto de vista de la empresa privada porque la empresa privada está muy anuente a estas cosas y eso lo podemos realmente explorar y explotar en beneficio de la investigación que estamos planteando y definitivamente toda la parte de posibles fuentes externas ¿no? Bien con esto quiero entrar ya a lo que es el proyecto CIPAR para Senacid el nombre de este proyecto todavía no lo tenemos al final lo vamos a definir pero quiero empezar indicando de que el proyecto es el todo y dentro de ese proyecto va la propuesta emblemática ¿cuál es el nivel de avance que hemos logrado ya en la propuesta? es alrededor del 75% porque no en esto no estamos no hemos trabajado en el presupuesto el cual estamos dando un 20% en la ponderación total eso es lo que consideramos porque tenemos tenemos la impresión que va a requerir trabajo y mucha consideración entonces en este momento estamos en un 75% de todo este proyecto bien analicemos un poquito por parte lo que nos exige Senacid en la parte esta del proyecto hemos trabajado en el anexo 1 todos estos 14 puntos que ellos solicitan hemos estado trabajando y lo que lo que lo que tiene lo que le estoy poniendo en rojo es lo que realmente nos falta el nombre del proyecto la ubicación que si hay ya hay algunas ideas pero esto hay que decidirlo principalmente a nivel de la junta directiva el consejo consultivo que ya también hay que decidirlo a nivel de la junta directiva y la estimación de beneficiarios que es una cuestión que estamos dejando para el final para ver cómo dimensionamos esto porque son miles de ganaderos y posiblemente miles de beneficiarios indirectos entonces esto nos está dando en este en este anexo que es como la médula la médula estamos hablando de un 95% de avance bien hay otros hay otros aspectos dentro del proyecto que exige SENACYT como actividad y resultados miembros del equipo de plantas investigadores asociados e invitados presupuesto plan de riego solución y mitigación el organigrama documentos legales carta de apoyo modelo lo que hemos puesto en el color este verde es lo que ya tenemos adelantado no lo tenemos completo lo tenemos adelantado en rojo es lo que necesitamos trabajar trabajar y aquí como les indicaba la parte dura es presupuesto lo otro plan de riego y modelo de convenio eso no va a requerir mayor esfuerzo ya tenemos el organigrama también del centro que posteriormente se lo presentaré bien quiero concentrarme dentro de este proyecto en el modelo de gestión estratégica para el centro ¿no? esto lo hemos estado desarrollando a través de etapas la primera etapa ya definimos claramente lo que es misión visión y objetivos estratégicos en la segunda etapa hicimos un análisis estratégico utilizando la metodología FODA esto lo tenemos y en la fase tres es lo que se requiere en términos de construcción implementación y monitoreo de la estrategia de organización y funcionamiento en este sentido algunos de los aspectos dentro de esta fase estratégica está una propuesta de estructura organizacional de estrategia organizacional para el ámbito de la investigación científica donde estamos planteando aquí partiendo de la junta directiva un consejo consultivo la dirección de centro una administración y luego la parte de investigación la estamos poniendo como unidades de investigación una pecuaria otra agrícola y una unidad de investigación ambiental agropecuaria pero estamos ubicando al mismo nivel la unidad de gestión y servicios de conocimiento y tecnología que bueno todavía no estamos bien claros si debe estar a ese nivel o debe estar a otro nivel dentro del organigrama pero ¿cómo se va a realizar la investigación a través de proyectos de investigación y que luego vamos a contar con uno o dos proyectos de investigación y esto es lo que se le está proponiendo a la junta directiva otro aspecto dentro de esto de la estrategia es bueno lo que es la unidad de gestión y servicios de conocimiento donde estamos ubicando la parte de planificación seguimiento y control también lo que es divulgación y transferencia de tecnología la captación de recursos y la vinculación territorial pero bajo el concepto de que en esto tenemos que trabajar todo no solamente el encargado de esta unidad sino también esto tiene que definitivamente funcionar con la participación de los investigadores en la etapa cuarta que compete al control y seguimiento vamos a seguir esta propuesta que vamos partiendo de un establecimiento de estándares aquí el color amarillo establecimiento de estándares entendiendo por estándares los diferentes criterios que ya estamos estableciendo como metas hitos actividades también reglamentaciones esto lo vamos a someter a un proceso de evaluación del desempeño de cada uno de ellos para luego poder ir estableciendo en forma comparativa con los estándares iniciales el desempeño de tal forma que si hay algún problema en esto podamos determinar o establecer acciones correctivas que luego vayan a través de un proceso de retroalimentación a ajustarnos los estándares que estamos que inicialmente hemos establecido bien hay otro aspecto importante en esto que quiero mencionar es la estrategia de transferencia de tecnología y solamente indicar que es a nivel del segmento de objetivos productores y a través del negocio tecnológico también sobre la estrategia de divulgación que esta va a ser a nivel de productores y de la sociedad o sea ¿por qué la sociedad? porque queremos también contribuir a crear esa conciencia frente a la sociedad de la importancia de la investigación como herramienta como instrumento de desarrollo también dentro de esta estrategia vamos a enfocar esto en forma colaborativa con entes de comunicación ¿por qué esto de entes de comunicación? porque en el sector agropecuario lo que es la transferencia en la divulgación prácticamente en gran medida han estado siendo realizadas prácticamente por los técnicos por nosotros los agrónomos los nutricionistas etcétera etcétera y sabemos sabemos que esto es es mucho más complicado es toda una ciencia y en ese sentido ya hemos contactado a la UNACHI tiene un centro de comunicación y nos han brindado nos han ofrecido su participación a través de este centro también vamos a incluir una página web y y una aplicación para celulares que lo estoy poniendo en un color diferente estamos viendo esto estamos interesados en esto nuestros productores prácticamente agropecuarios tienen un bajo nivel de utilización de todo todas las facilidades todo el conocimiento que hay a través de del internet entonces nosotros queremos contribuir a ir llevando a este productor a utilizar estos recursos y esa es la idea que no sé si todavía la estamos estudiando de hacer una aplicación de tal forma que nos lleve a crear una red a nivel de estos productores y también de técnicos y otras actividades de divulgación que son las convencionales cursos, seminarios, días de campo publicaciones divulgativas y otras actividades también estamos planteando lo que son los programas radiales UNACHI por ejemplo tiene una emisora que pueda tenemos esperanza de lograr un apoyo significativo de UNACHI en este sentido y el otro aspecto que se le prestará mucha 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 atención es las publicaciones científicas vamos a hacer investigaciones y las vamos a hacer con una calidad con una calidad que realmente los resultados los pongan en condiciones de ir a una revista indexada con cierta con cierta ponderación o valor bien ahora entremos en lo que es la propuesta emblemática de investigación que forma parte como decíamos de ese proyecto bueno yo me incorporé a esto prácticamente me indicaron en abril prácticamente y empecé a pensar a trabajar en esto yo digo que en mayo y yo recibí un marco mandatorio por parte de la junta directiva en el sentido de que la propuesta emblemática iba a ser o es en la ganadería de carne por una serie de razones hay justificación y todo bien sustentada en la misma propuesta y en los componentes de nutrición y ambiente nutrición definitivamente no es el único pero es más del 60 70% del sistema o de los problemas que puede presentar el sistema ganadero tiene que ver con la nutrición y la parte ambiental la relevancia que esto tiene y también la asociatividad o la correspondencia con muchos aspectos nutricionales bien el avance en su elaboración podríamos hablar de aproximadamente el 95% excepto como indicamos anteriormente la parte presupuestaria que esto está en un anexo aparte que como elaboramos esto bajo ciertas consideraciones básicas primero trabajamos en el marco lógico en todos sus aspectos todos sus componentes posteriormente de esto nos llegamos a los objetivos general contribuir al desarrollo sostenible resiliente competitivo y rentable de la ganadería de carne bovina en forma armónica con el ambiente si no se han observado que siempre indico o coloco contribuir porque definitivamente estamos claros de que esta es una una tarea un trabajo que no es de una sola institución y si no definitivamente es el producto del aporte de muchas de muchas instituciones en cuanto a los objetivos específicos hemos planteado tres incrementar la productividad y competitividad utilizando alternativas nutricionales pertinentes que esto va directamente con el mandato de que componente nutrición segundo contribuir al desarrollo de una ganadería climáticamente inteligente que va en función del otro mandato del componente del sistema que es la parte ambiental y el tercero es viabilizar el negocio tecnológico que esta es la estrategia de transferencia que estamos incorporando a la que tradicionalmente utilizamos bien para dar una idea por objetivos específicos que es lo que estamos planteando en términos de investigación tengo que empezar indicando que el cuerpo orgánico de este objetivo en términos de investigación tiene una línea de investigación dentro de la línea tenemos actividades y dentro de cada actividad de los perfiles o los experimentos específicos que pensamos hacer o que se puedan realizar en este objetivo la línea 1 evaluación de recursos forrajeros alternativas de suplementación mejoradores ruminales y sistemas intensivos de producción bien a modo de ejemplo la actividad 1 es casualmente un inventario y selección de alternativas promisorias de suplementación bovina generadas localmente con potencial pertinente y esto va unido a la actividad 2 a la actividad 1 que es la validación adecuación de estas alternativas disponibles con factibilidad económica y esto es lo que estamos planteando que nosotros queremos considerar lo que se ha producido anteriormente no podemos permitir que siga como quien dice engavetado bien una línea 1 3 es la evaluación agronómica de variedades de gramíneas promisarias de bajo rendimiento de fertilizantes es una línea es un componente es un área que en investigación agropecuaria en términos de ganadería siempre hay que mantenerla porque cada día hay nuevas exigencias nuevos materiales que van saliendo o se van descubriendo también ustedes ven en este cuadro estamos poniendo posibles perfiles de trabajo tenemos el perfil por ejemplo en este caso nuevas especies de gramíneas promisorias y sorgos BMR pero el punto es los detalles que ya hemos elaborado en esta forma estamos indicando cómo esto va a ser considerado atacado trabajado en este caso a través de evaluaciones agronómicas donde podemos vamos a hacer esas evaluaciones agronómicas Chiriquí Bocas y Comarca porque no sé si se me pasó que la región occidental o el territorio que compete a este proyecto incluye la provincia de Chiriquí la provincia de Bocas y la Comarca creo que esto no lo mencioné también cómo vamos a trabajar esta actividad también a través de evaluaciones en vitro en situ o en vivo ahí dice en vivo es en vivo referente a la calidad de esos materiales y esto lo vamos a hacer en Chiriquí y a la derecha tenemos responsables y colaboradores en eso no hemos entrado pero nosotros tenemos la confianza de que cada día estamos discutiendo a través de de los miembros de los investigadores al respecto y estamos entendiendo madurando y compenetrándonos más y más en lo que se quiere y tenemos confianza de que va a haber respuesta positiva en el sentido de que va a haber responsables que no necesariamente todos tendrán que ser del 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 staff o de los investigadores de planta también vamos a tener responsables que son de las instituciones miembros al igual que colaboradores bien otra de las actividades aquí tenemos la 1.4 evaluación de cultivos energéticos y formas de utilización de bovinos pero yo voy a ir rápidamente en esto de cultivos es otro ejemplo donde donde vamos a nosotros a reforzar la investigación que se ha estado haciendo prácticamente por 10 años una parte en el IDEAP otra parte en el en la facultad de ciencias agropecuarias y también con la colaboración de esta ONG en Lucite sobre el cultivo de camote hemos llegado hay mucho ya hay mucho material publicado en revistas hay tesis de maestría tesis de doctorado al respecto y el punto el punto importante es que hemos llegado a la conclusión de que el cultivo de camote es competitivo en calidad energética con el maíz ¿qué significa eso? nosotros nosotros importamos cantidades de maíz cantidad de maíz para la industria animal entonces esto es importante por otro lado está el hecho de que si esto lo llevamos hasta el final hasta el final que pueda ser implementado a través del negocio tecnológico nosotros estamos pensando que esto va a significar cientos de hectáreas en cultivo como un cultivo nuevo como un cultivo nuevo esto es importante y la otra otro aspecto que no se no va a limitarse su utilización a bovinos esto tiene también utilización por ejemplo el material seco harina en cerdos y posiblemente también en aves entonces esto tiene una relevancia ¿no? por otro lado una línea en conservación y mejoramiento nutricional de forrajes y cultivos energéticos aquí vamos a trabajar principalmente en la técnica de la amonificación con urea para conservar y mejorar también tenemos experiencia en el sentido que se ha trabajado anteriormente es una técnica bien sustentada a nivel internacional el asunto es cómo lograr a través de qué medio hacerla viable a nivel de una finca y ya tenemos algunas ideas al respecto bien otra es el desarrollo de un sistema de semiconfinamiento o confinamiento para el engolte intensivo de bovinos machos aquí también tengo que indicar de que hay esfuerzos de atrás de lidiar y ya tenemos centros de confinamiento no son muchos aquí en Orconcito en Chiriquí en Los Santos en las tablas y creo que hay otros lugares en el país donde se tienen estos confinamientos pero nosotros queremos nuevamente retomar esto para para entrar un poco más en la parte de las dietas de las raciones con el enfoque este de utilizar cultivos nuestros energéticos o sus productos por ejemplo estamos en Chiriquí en Bocas del Toro donde hay subproductos de lo que es la industria del banano acá se está produciendo mucho lo que es la torta de coquito y pueden surgir otros subproductos que pueden canalizarse a través de estos sistemas intensivos cuando hablamos de sistemas intensivos no es obtener por ejemplo 400, 500, 600 gramos por día como en los sistemas de pastoreo estamos hablando ya de 1.5 1.67 si es posible más dependiendo del aspecto genético del animal porque esto es una cosa que en estos sistemas es importante ¿no? qué tipo de animales utilizamos desde el punto de vista genético y ya en el país hay avance en ese sentido hay disponibilidad de cruces que realmente tienen un potencial grande desde el punto de vista de producción de carne otra de las actividades está la suplementación estratégica de hembras de cría para aumentar la natalidad ¿por qué? 50 años atrás 45% de natalidad hoy día 50-55 es uno de los grandes problemas de lo que es la actividad de cría bovina en el país nosotros deberíamos estar hoy día en 80-85-90% hay consideraciones y razones desde el punto de vista nutricional y eso es lo que queremos atacar por ejemplo la parte de minerales no es que entremos ahora a definir minerales ya en términos de minerales necesidades minerales y su efecto en la reproducción está bien establecido sabemos cómo hacerlo qué hacerlo el asunto es ver cómo hacemos llegar esas dietas esos suplementos minerales de calidad monitoreados en el tiempo para garantizar su calidad al productor y por eso estamos pensando en el negocio tecnológico porque eso es uno de los grandes problemas solamente para dar una idea del efecto de estos minerales se ha establecido que en una buena suplementación mineral nosotros podemos incrementar en un 10% de unidades porcentuales en la natalidad a un costo relativamente bajo el otro es aspectos nutricionales por los ciclos por los ciclos propios nuestros de invierno y verano que se reflejan en la producción de biomasa de nuestras pasturas y es necesario en ciertos momentos del animal hacerle suplementaciones estratégicas en términos energéticos principalmente entonces hay otros hay otras tres actividades que estamos todavía en discusión que es la producción de un activador de la fermentación ruminal a base de microorganismos ruminales en esta actividad tenemos ya el apoyo de la doctora Moreira la doctora cubana Johanna Marrero Marrero para ver si nosotros podemos lograr producir ese activador el activador es una especie de probiótico pero aparentemente en la parte de bovinos dice que utilizamos activador de la fermentación ruminal entonces hay grandes posibilidades utilizando como sustrato posteriormente hay que aislarlo porque esto depende de esto es local cuál es el mejor microorganismo ya sea una 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 levadura etcétera depende del local de la actividad que se desarrolla cómo se desarrolla la parte ambiental suelo nosotros tenemos que entrar en un proceso de identificación aislamiento de esa de esa de ese microorganismo que expresa mayor mayor capacidad desde el punto de vista de activar la fermentación ruminal que es un aspecto súper importante en lo que es producción bovina o de cualquier rumiante el otro producto que queremos es de lo que se llama prebiótico prebiótico esto es esto también se obtiene a través de levaduras en el caso de la saccharomyces cerevisae es un glucanoide que se produce pero se ha encontrado que tiene un efecto importante significativo en todo lo que es la fermentación ruminal y ya hay publicaciones casualmente del doctor Preston que indica de que se produce un aumento en la en la en el caso de la carne producción de carne la eficiencia de producción de carne de alrededor de un 18 o 20% por otro lado se reduce la producción de metano de metano en alrededor de un 22% entonces esto es algo esto es algo que nos llama la atención que es importante y nosotros queremos ver si nosotros a base de nuestros recursos podemos producir también este tipo de activador y finalmente es el uso de la cebolita esto es un mineral un mineral que ha demostrado que mejora la eficiencia productiva del animal porque tiene capacidad para absorber agua moléculas en tal forma que luego las libera lentamente y esto a nivel del rumen es súper importante en el caso del metabolismo del nitrógeno y esta es una de las capacidades que aparentemente su efecto positivo va a través de que atrapa el nitrógeno que viene de la proteína cuando llega al rumen se degrada produce nitrógeno nitrógeno amoníacal y que esto la ceolita logra atraparlo y luego lo logra liberar poco a poco y esto nos ayuda en la sincronización entre la disponibilidad de nitrógeno y energía a nivel de las bacterias del rumen que son las que lo traducen en proteína microbiana pero a la vez producen como su producto los ácidos grasos volátiles que son fuentes que le dan energía al animal entonces queremos también ver esta posibilidad de trabajar con este material y sobre todo porque hemos encontrado que aquí en Chiriquí aquí mismo en David hay una una llamémoslo una mina de ceolita que necesitamos caracterizarla y hacer algunos estudios para ver si se comporta igual que lo que estamos esperando bien en el objetivo dos contribuir al desarrollo de una ganadería climáticamente inteligente la línea es evaluación de alternativas de reforestación y manejo líptico de pasturas y bovinos de pasturas y bovinos en esto dentro de las actividades que tenemos son la evaluación de un sistema silvopastoril y bancos de proteína con leguminosas adductivas disponibles localmente aquí en Panamá hay una gran experiencia que viene de la década del 60 sobre leguminosas sobre bancos de proteína y también de leguminosas tipo rastreras entonces tenemos ese llamémoslo así ese activo de información disponible y esto de los sistemas silvopastoriles se le está prestando mucha atención a nivel mundial por la contribución que pueden tener no solamente a mejorar los aspectos de la ganadería sino también a todo esto de las emisiones de metano a través del aporte de proteínas que es lo que hacen las leguminosas otro aspecto de la evaluación de sistemas silvopastoriles con frutales comerciales que desifiquen los ingresos de la finca este es un aspecto que yo diría que a nivel nuestro desde el punto de vista de investigación es nuevo puede ser nuevo aunque ya hemos trabajado en esto hemos trabajado en esto y voy a dar una pequeña explicación aquí no hemos puesto maderables porque la facultad de agronomía tiene un proyecto grande en maderables sistemas silvopastoriles con maderables nosotros desde hace tiempo atrás a través de esta organización hemos trabajado en proyectos en comunidades en fincas etcétera con un enfoque hacia frutales no como una investigación como tal pero si a través de la introducción la generación de observaciones datos etcétera que nos permiten ya pensar en serio en términos de esta posibilidad y por qué frutales el árbol muy bien el árbol magnífico yo personalmente he contribuido a sembrar muchos árboles en fincas el frutal es porque la economía ahora mismo de la finca ganadera es crítica es crítica es crítica entonces necesitamos llevar cosas que generen ingresos que generen ingresos a corto plazo principalmente en aquellas fincas pequeñas que son un alto porcentaje del total de fincas y los frutales ciertos frutales tienen estas características estamos hablando a corto plazo como los cítricos por ejemplo mamón chino nansen y hay otros que ya han demostrado en pruebas empíricas a nivel de finca que generan ingresos y compiten con los ingresos que posiblemente genera una vaca en una hectárea que esa es la carga más o menos que tenemos una vaca en una hectárea y ya tenemos evidencia de esto y nosotros queremos reforzar esto con un poco de investigación al respecto y esto nos permitiría la diversificación solamente le digo que en Guarare hay una finca prácticamente con manejo holístico que tiene sembrado en su cerca alrededor de medio kilómetro de ciruela traqueadora y la señora me dice yo recibo más de esta ciruela que de la vaca que está ahí en esa hectárea entonces esta es una de las cosas que queremos prestarle mucha atención el otro aspecto es el desarrollo de un sistema de manejo holístico en fincas bovinas esto de manejo holístico es prácticamente retroceder al manejo que tenían nuestros abuelos en fincas ganaderas no fertilizantes no herbicidas cuidar las leguminosas nativas arborizar cuidar el agua todo esto va y ya esto hay que entrar en el internet en Latinoamérica hay muchos países ya avanzados en esto y es que han demostrado que realmente esto mejora no solamente la producción animal sino todos los aspectos ambientales como suelo manejo del agua y otras cosas más a través de este manejo entonces nosotros queremos también empezar principalmente por ejemplo en el área de la comarca en el área de la comarca ellos tienen yo diría no sé estoy equivocado una mejor concepción de todos estos aspectos de la naturaleza de la conservación etcétera y hay fincas ganaderas y creo que ahí podemos entrar con un manejo holístico que significa una simplificación en gastos pero que a la postre con un manejo eso sí requiere un manejo un poco intensivo en el uso de la pastura en el uso de la pastura podemos ir poco a poco implementando y generando información al respecto otro de los aspectos que aquí estamos todavía en discusión es buscar alguna forma de ver lo de la medición de la huella de carbono y producción de metano entérico por medio de una aplicación digital no sé si en Panamá hay alguien que esté dando ese servicio sin embargo sabemos que hay un pago hay un pago al respecto pero aquí en Panamá hasta donde yo tengo entendido ganadero no conozco de nadie que esté utilizando ese 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 pago ¿por qué? porque una de las cosas es que nadie no hay quien mida eso y la otra cosa también que tenemos entendido que en Panamá tiene compromisos compromisos internacionales con disminuir la producción de metano y aparentemente aquí en Panamá el metano entérico es uno de los más altos ya que nosotros no tenemos mucha industria que genera genera metano o contaminan el ambiente entonces queremos hacer un esfuerzo en esto y la otra que diría yo que también es algo innovador acá porque no lo hemos no conozco a nadie aquí en Panamá una ganadería que esté utilizando lo que es las cercas virtuales estamos hablando de reforestar con maderables reforestar con frutales y hacer una serie de cambios pero solamente en cercas en cercas todavía esto es tiene un costo enorme en maderables costos alambre etcétera etcétera entonces queremos entrar en esto porque hay que empezar con esta tecnología de cercas virtuales que es el manejo pues manejo virtual de la cerca ya no vamos a necesitar cercas de alambre con potes vivos o no vivos en nuestra finca ¿no? sino que simplemente desde una desde un celular desde una desde una computadora vamos a manejar a nuestro antobo el sistema de pastoreo y esto bueno está tiene una tecnología un dispositivo en el animal y bueno una central que recibe la información etcétera 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 ¿no? pero esto queremos ver la posibilidad de impulsar porque nosotros nosotros también tenemos como lo decíamos una obligación no solamente de rescatar o de hacer investigaciones en algunas cosas sino también desde el punto de vista innovador ¿no? de algunas tecnologías que consideramos que son necesarias que van a redundar en el sistema en el cual estamos trabajando bien el otro objetivo es viabilizar el negocio tecnológico que ya indicamos que es la línea tres que puede incluir estudios de costo mercadeo y comercialización sobre los productos desarrollados bien otro aspecto porque estamos hablando de avance es el cronograma ya en términos de objetivos línea actividad y año nosotros ya todo esto lo tenemos en términos de cronograma por año otro aspecto nos están pidiendo resultados posibles resultados entregables también por objetivo específico línea actividad y el tipo de resultado en qué año unos resultados van a ser solamente avance otros van a ser resultados entregables y también otros van a ser ya negocio tecnológico pero esto ya lo tenemos bien la pregunta es cómo ustedes van a o cómo vamos a desarrollar esto la estrategia de ejecución de esta investigación bueno nosotros estamos pensando que tenemos tres líneas la línea uno nutrición la línea dos ambientes y la otra negocio tecnológico en esta línea vamos a contar con los investigadores de planta con investigadores asociados en cada una de ellas en cada una de ellas en el en el caso y también con investigadores invitados y tesistas esto va a ser una oportunidad a las universidades para realmente que a través de las tesis muchos estudiantes puedan también participar en este proceso y esto lo vamos a hacer también en la línea uno como en la línea dos y la línea de negocio tecnológico pero también nosotros vamos a contar con investigadores en disciplinas conexas conexas que no son la parte zootécnica nutrición genética etcétera etcétera ni en la parte ambiental como tal recuerda que la parte ambiental es un enfoque agropecuario entonces como investigadores en disciplinas conexas aquí estamos claro que que en esto va a participar o a colaborar la UNACHI la UTP el INDICASAT UDEL la UTEIMA y otras porque tienen recursos humanos en una serie de disciplinas que son conexas y van a actuar como quien dice transversalmente entonces esta es la forma que estamos visualizando esto ¿no? porque de repente se ve que es mucho trabajo pero tenemos que verlo en este concepto que si logramos armonizar todo esto de los investigadores de planta los investigadores asociados los invitados los tesistas etcétera etcétera todavía no los hemos hecho dimensionar las actividades de investigación de la propuesta emblemática sin embargo estamos considerando dos aspectos primero el recurso humano que participará como responsable colaborador y en esto estamos planteando algunas consideraciones que son importantes que vienen desde el momento que empezamos empecé a hacer una consulta con ellos y son inquietudes etcétera que hay que aclararlas disiparlas y ponerlas en blanco y negro por ejemplo no transferencia de su calidad de funcionario a CIPAR esto no debe ser una cuestión obligatoria no lo vemos no le vemos razón en este momento no lo vemos no lo vemos y este es mi por lo menos desde el punto de vista mío este es mi planteamiento la participación de un investigador de lidiar de la facultad de Oteima no tiene que pasar a ser parte de de CIPAR y desligarse de las obligaciones en su institución esto esto no no lo no 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 lo estamos concibiendo en esa forma la otra cuestión la investigación o investigación en que se en que un responsable colaborador participe puede o debe ser parte de un plan de trabajo en su institución si yo trabajo con el lidiar lo que yo estoy haciendo en CIPAR debe ser parte de mi programa de trabajo en mi institución porque yo tengo que justificar mi trabajo en esa institución pero en igual forma va a formar parte del plan de trabajo de CIPAR doble línea colaboración en ese sentido los méritos publicaciones y otros beneficios deben ser compartidos entre todos los participantes en la investigación eso es de rigor de rigor no es que todo lo que se haga va a ser para CIPAR no no este es un trabajo en conjunto en asociatividad y los beneficios que se obtengan tienen que ser compartidos y la otra otro aspecto en esto es que CIPAR debe garantizar y es así no es así suficiente apoyo para las actividades de investigación dentro del concepto de la asociatividad y el otro aspecto definitivamente que finalmente nos va a permitir dimensionar todo este trabajo de investigación en la disponibilidad presupuestaria que tengamos ¿no? Bueno con esto creo que espero lograr haberles dado una una idea del avance no solamente de los avances sino del enfoque estrategia básica y ya realmente el avance tanto en el proyecto el proyecto del centro que es el todo y en su componente de investigación que es la propuesta emblemática muchas gracias por su atención gracias 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 gracias